Desafiar las redes y formular teorías Tu planisferio celeste De iluminación es el ángulo de tu astronomía Supercoma, mil seiscientos cuatro En el talón te opicó No se hace ya, no esté lejos Se revuelve un aire Atrevimiento mutuo Asteroides se acumulan en el pecho Dibujando con sus relaciones Y soltando De tu piel al cielo 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 Desde tu mundo verdad Tomado por referencia Hasta tu propia ganancia Tu teoría y tu te miña Sebulosas en abstención recta en el firmamento Agraídas hacia tu solsticio, cual si fuera el tendró Augurando enviarnos Más calor y se articula entre el pecho Dibujando constelaciones, soltando de acujer al cielo Más calor a Dios que situar o coordenar Desatentes cuadras de tu adecuada Más de herodes y acumularé el pecho Dibujando constelaciones, soltando de acujer al cielo Dibujando constelaciones, soltando de acujer al cielo Oh 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 Gracias.